qué tal amigos muy buenas tardes de nuevo acá en la comunidad de apantes o territorio del tablón justamente para mostrarles de qué manera pues va lo que es el avance ya todo esto va dando ya punto final ya lo que es la construcción de la familia de doña mayra vamos a mostrarles amigos y amigas lo que es ella de qué manera va dando punto final esta construcción gracias a las personas que han colaborado comentarles que hoy en la mañana se acercó por acá el amigo selvin ramírez el bing chucky ramírez e hizo medidas de lo que fue esta ventana y también la ventana que vemos allá al fondo y también de la de esta puerta que está acá la puerta principal la puerta de esta habitación y acá lo que es la torta mezclón que se le echó a esta construcción entonces comentarles que ya es lo último precisamente también otro de los colaboradores para hacer la instalación del techo ya se hizo lo que fue el último gasto en cuanto a los materiales de construcción a dios gracias entonces ya ojalá y lo que es material de construcción ya no se estará pidiendo debido a que ya hagas se terminó prácticamente la construcción gracias a dios ya gracias a dios entonces se culminó y mañana otro colaborador también envió a un amigo para que hiciera las medidas correspondientes ya que estábamos recibiendo aún que sea un par de que sales menos lo que es el material del techo es decir la la las vigas de metal las vigas de metal entonces mañana dios mediante y se estará haciendo la que es instalación de del techo para esta casa de habitación repito mi agradecimiento mucho gracias a las personas que que han colaborado pero si usted cree todavía poder colaborar pudiera ser tal vez en la regalía de un ropero una cama aún no hay pila que era lo que queríamos que le quedara a doña a doña mayra pero si usted desea pues puede abocarse comunicarse con nosotros para poder traer lo que usted desea regalar ahí está entonces comunicarle que aún hay unos gastitos queríamos también hacer lo que es allá en la parte de enfrente una corredor una galerita allá enfrente para que ella pues cuando cuando deseara salir si es posible tener allá enfrente allá afuera lo que son trastos lo que son la pila y este tonel que si ya es de ella este fue el primero que le compramos entonces a doña mayra en él va a poder guardar agua ya que acá en la hasta este lugar no llega el agua la que consumen la que gastan ellos es del río diariamente van a traer agua al río comentarles esta situación comentarles esta situación que hasta ya van a traer lo que es lo que es el agua miren ustedes acá les vamos a mostrar esta es el agua precisamente agua turbia la que van a traer al río pero ya dios los gracias este tonel ya pertenece a ella queríamos darle o regalarle también una pila pero lamentablemente el visto se terminó de lo que ya los colaboradores habían enviado pero bueno dios es el que tiene el control de todo esto vamos a ver qué qué pasa con lo que habíamos tenido planes pero Dios es tan grande que el día de ayer recibimos una llamada y ofrecieron algo para el fin de semana Dios quiera pues si vamos a ver cuáles son los planes de Dios para que esta construcción sea entregada a su totalidad ojalá y se le pudiéramos dejar algún tipo de sanitario a esta familia de doña Mayra sus cuatro niños su esposo con comentarles el día de ayer donde hicimos una transmisión o teníamos imágenes de archivo acá en esta en este lado era donde estaban algunos palos deteniendo unos nailos y acá en el techo también había lámina fue ahí donde pernoctó la familia la noche de ayer y hoy increíblemente van a pernoctar así como usted lo ve así como usted lo ve esta familia va a pernoctar esperemos que únicamente hoy porque somos claros en decirles que con el que tenemos el negocio estará colocando el techo nos prometieron una lámina la vamos a ir a traer no hay vehículo oficialmente para decir que vamos a ir en uno definitivamente nada más hay alguna molestia por ahí con un amigo para ver si nos presta su vehículo para ir a traer a aldea el pino la lámina que aquí se va a colocar lo que es la estructura hoy fui a hacer el pago a un amigo que la está consiguiendo a un par de que sales menos porque en cuanto más nos evitamos los gastos exagerados pues nosotros mejor porque ajustamos el dinero para otro para otra otro otro material verdad entonces la idea surge si usted desea colaborar puede enviar aquí cualquier regalito así como un roperito alguna cama alguna cosa que usted se le venga a la mente alguna platera una pila incluso lo que habíamos dicho incluso se lo habíamos prometido doña mayra pero ahí sí que ni modo el pisto se acaba y especialmente en este tipo de gastos para invertir en construcción pero bueno doña mayra esta situación ya casi está yo le comentaba a mis amigos que si en caso pues tienen ahí alguna pila en buen estado alguna ropero ahí sí que vamos a evitarnos de enfocar acá sus pertenencias pero ojalá y alguien tuviera por ahí alguna alguna cosa útil para el hogar para una vivienda ojalá y se abocara con usted para que pudiera donárselo doña mayra si están viendo que no tengo nada yo donde meter mi ropa la ropa los niños y faltan bastantes cositas pero como ustedes saben que por la falta de dinero no podemos nosotros decirles a ellos mira aquí tenemos porque nosotros yo misma les he pedido a él para todo esto lo que me están haciendo y yo les pido a todos los que me están viendo que me ayuden con algo pues ellos saberán que lo que tienen en sus casitas que no les sirve yo lo recibo aquí para que a mis hijos ponerle su ropita en su lugar y acomodarme bien aquí en las cosa, porque como miran no tengo ni pila tampoco, y bien necesito una mi pila, yo porque viene el invierno no tenemos agua aquí nos toca ir a acarrear ahorita nos ha tocado estar acarreando desde el río, para el trabajo que los muchachos están haciendo Doña Mayra me comentaba cuando vine que ya estaba cansada de sus brazos porque desde las 6 de la mañana está acarreando agua y es que su esposo hoy no fue a trabajar porque lo aprovechamos acá para echar este tipo de material que vemos al fondo Doña Mayra si, todo el día hemos estado acarreando agua para el trabajo que los muchachos están haciendo adentro como no tenemos agua, para mi gasto me toca acarrear del río con mis niños ir a lavar al río, todo nos toca al río, no tenemos agüita aquí y yo les pido una colaboración no es mucho lo que yo les estoy pidiendo porque todavía me falta y ya no hay nada y yo les pido que no por mi, no por mis hijos porque miren que ya quiere llover y todavía estamos aquí afuera Doña Mayra anoche durmieron casi que sin techo anoche nos quedamos solo así viendo para arriba todas las estrellas porque como no había láminas, no hay todavía nos quedamos viendo todas las estrellas, no hemos dormido pero yo sé que primeramente con la colaboración de todos los amigos que hay, primeramente Dios se va a lograr hacer todo y todo va a quedar bien bonito. Sí, hemos estado ahí sí que en pena con mi esposa para ella es un cargo extra también porque a nosotros, créame lo que nos da pesar en las condiciones que la dejamos pero no quisiéramos pero lamentablemente usted no tiene tampoco a dónde quedarse, era la plática que tuvimos a un principio cuando le preguntamos si usted tenía dónde quedarse como para derribar lo que tenía unos unos cuatro o cinco días como para que usted no se arriesgara o no que, pero no es tanto riesgo porque paredes hay, lo que no había era este techo, pero ya primeramente Dios como les digo que todo se puede con Diosito lindo que está allá arriba, que el toque corazón y abra puertas para mí y ayuden otro poquito más y yo les mando muchas bendiciones a todos los que han colaborado conmigo y que Dios me los bendiga a todos y a ellos también que andan en la lucha conmigo aquí Dios me los va a bendecir mucho a ellos también Hoy la visité tres veces Doña Mayra Sí, él viene seguido aquí Don Marlon aquí viene la esposa y Dios, ellos están pendientes aquí conmigo Hoy la visitamos para venir a medir puertas para medir el techo y ahorita que queríamos ahí que mi esposa quería ver venir a ver cómo estaba aquí el proceso de la hecha de la torta o mezclón, tortón no sé cómo le llaman a esa a ese sistema de piso y pueden creer ahí ustedes que algún niño travieso puso mi nombre Mira dónde lo pusieron ya Más de algún Dios me guarde Más de algún travieso puso ahí mi nombre Qué barbaridad Qué bueno fuera Mira dónde lo dejaron No, pero No, no No, aquí la honra y la gloria es para Dios y como decía Doña Mayra y es lo que a mí más me agrada ya cuando nosotros sentamos cabeza y sabemos que Dios es el que hace milagros ella dice que se abran las puertas del cielo para las personas que han colaborado repito lo mismo eso es lo que hay que decir pedirle a Dios para las personas que han colaborado para esta situación ya vamos a a terminar esto que va dedicado a ustedes y por ahí saludar a las personas que han colaborado saludamos algunos nombres por ahí conocidos y a mi estimado también residente originario de Aldea El Pino pero actualmente tiene la bendición de estar en Estados Unidos ya nos comunicamos con él me asustó porque en la mañana no me contestaba pero era por motivos de trabajo y cuando fue a lunch me contestó entonces nos comunicamos y ya quedamos de acuerdo para mañana primero mente Dios y la flor de achote vamos a ir al pino a traer la a traer la lámina entonces por ahí no hay carro pero Dios va a proveer miren este era las vigas este era lo que sostenía paredes y el techo de Doña Mayra Dios es grande y maravilloso y ya la construcción este la construcción ya va a estar lista y preparada para que ella pueda habitar el techo va a ser formal la lámina también está en buenas condiciones un amigo la tenía en uso en su casa y él la quiso donar para que acá pueda sostener el techo de Doña Mayra entonces las vigas de metal van a ser van a ser nuevas también ese es un material nuevo que se va a comprar ya se pagó gracias a Dios y a un dinerito que teníamos por ahí por ahí debido a las donaciones que hemos recibido entonces muchas gracias a todos los colaboradores vamos a dejar este video en la nube si usted desea compartirlo pues enhorabuena si usted desea que le enviemos algún material algún videito pues pídanoslo pídamelo nosotros vamos a enviárselo para que usted pueda compartirlo con sus amistades hubo una buena persona que lo compartió con sus amigos de trabajo yo no sé cómo se maneja eso ya pero ha de ser como aquí compartirlo con fulano sutano y mengano se hace viral esto y le mandan que 10 20 25 50 dólares y más si es posible Dios bendiga a quienes ayudan dice que el que ayudó Dios lo bendice más buena obra Marlon Dios te lo pague amén por pensar en el prójimo si Norma mi amiga Norma saludos también si muchas gracias Normita también para usted allá en barrio del tamarindo así es Dios la escuche y ahí estamos siempre a la orden del 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 necesitado verdad porque así es de eso se trata de ayudar a quien lo necesite repito si usted desea viralizar algún video pues pídamelo yo con mucho gusto se lo puedo editar ahí a colocar para que se lo pueda compartir a sus amistades se hace el ajustón y más cositas para para doña Mayra por ahí hay una idea también en camino que queremos hacer algún tipo de 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 algo oficial incluso si usted desea o conoce alguna familia pues de escasos recursos económicos la podemos visitar exponemos el el tema lo hacemos viral y esta es una de las ideas que amigos nos han compartido pues ahí dicen que 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 resulta verdad a veces dicen que hay otras instituciones en otros países y el dinero se va pero ni modo en todos lados hay necesidad Guatemala es un país en donde hay mucha necesidad nuestro departamento Jutiapa hay mucha necesidad y especialmente el progreso acá nuestro territorio el lugar que nos que nos arredonda también acá hay mucha necesidad nosotros los podemos visitar platicar con ellos exponer repito el tema precisamente acá me han expuesto dos en esta comunidad de Apantes en Morán otro y otro que se me escapa por ahí pero hay como cuatro en reposo hay como cuatro en archivos por ahí y si si vemos las condiciones pues lo exponemos con mucho gusto me llamó mucho la atención esta es la escalera que ocupó el señor albañil que por acá se le quebró en su primera escala y miren ustedes esta es parte de la inteligencia es que eso es bueno la inteligencia es permitida y como había necesidad y como uno hasta de las piedras necesita mira si no pregúnteme de dónde sacamos para poner el relleno verdad doña Mayra hasta de las piedras después que la sacamos la volvimos a meter para relleno ahí estamos saludos a don Rodolfo Guzmán por ahí que se incorpora a la visualización de este proyecto está agarrando juego a Pante Batio Fofo ahí vimos su transmisión pero solo lo pasamos de largo ya no pude ver de lleno porque estaba ocupado en ese ratito pero saludos a don a don Fofo a Titi a Jesús Ordóñez por ahí se comunicó Jesús Ordóñez que tengan mucho cuidado en la calle principal del progreso porque la están arreglando nuestro reportero estrella corresponsal en Aldea La Flores pero hoy fue el mercado y se dio cuenta que están arreglando la calle saludos entonces a todos saludos a los amigos de de el progreso pero actualmente residen en Estados Unidos muy bien sigan ahí entonces pendientes de las actualizaciones que le ponemos cuando veníamos en camino vimos ahí ensayando a Jason Álvarez con el saxofón y ahí le dimos una pasadita también hoy subimos dos entrevistas muy importantes y otra que está por ahí en en proceso de edición para para enseñarles pues el talento a Chuapaneco dos artistas progresanos y uno de monjas que estamos por ahí pendientes de de subir a nuestro perfil de Facebook ahí estamos buena tarde siempre ahí pendientes de este perfil en cualquier ratito yo les actualizo la información y muchas gracias por todo seguimos ahí a las órdenes de ustedes que Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!